Y otra vez de nuevo, para todos ustedes, llegó Carlos Botero Para que goce mamacita Dime que te estás calentando, mi nene, esta vela, si tú la vas a quebrar A bailar todos pegados, pa' que el impacto así se sienta más A moverse rico, pum pum, las caderas son las pum pum A moverse rico, pum pum, las caderas son las pum pum Vamos todos a menear, que este ritmo ya empezó No voy a hacerlo sin parar, porque esto ya se encendió Viene el pasecito, prepárense ahora, que luzca tu cuerpo que trata de moda Ay, denle pareja, contenta sin temor, que este a mi ritmo aquí play se le dio Ok, y para todas las parejas que les gusta bailar pegadito Sigue en el pasecito Nos fuimos Muévelo pum, muéve pum pum, mueve pum, mueve pum pum Un saludo para mi buen amigo Gonzalo Sea Allá en el Jícaro, Río San Juan ¡Gózela! ¡Sacude, sacude! ¡Uy, uy, uy! Dime que te estás calentando, mi nene, esta vela si tú la vas a quebrar A bailar todos pegados pa' que el impacto así se sienta más A moverse rico pum pum, las caderas son las pum pum A moverse rico pum pum, las caderas son las pum pum Vamos todos a menear que este ritmo ya empezó Ahora hacerlo sin parar porque esto ya se encendió Viene el pasacito, prepárense ahora que luzca tu cuerpo que está de moda Ay, denle pareja, contenta sin temor Que este a mi ritmo aquí play se le dio Y a seguirle dando duro a las caderas Con este ritmo ¿Qué dice? Muévelo pum, muévelo pum Muévelo pum, muéve pum pum ¡Nuevo Pum! ¡Nuevo Pum! ¡Nuevo Pum! ¡Nuevo Pum!